Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas a este su canal Creaciones Luna y Sol. El día de hoy les voy a mostrar cómo es que vamos a elaborar esta preciosa chambrita tejida a crochet con punto canasta. Aquí las dejo con el video y espero que sea de su agrado. Para realizar este proyecto los materiales que vamos a utilizar son botones. Aquí yo tengo esta figurita, vean qué preciosa se ve. Tijeras, un crochet 2.5, vamos a utilizar listón, vean aquí yo tengo este, y el material con el que vamos a trabajar va a ser cristal, es este, vean. Recuerden que en los proyectos anteriores he estado trabajando con esta misma madeja de hilo. Recuerden que compré 250 gramos, que son estos. Y vean, la madeja es así de grande. Bueno, aquí yo la compré así de grande, pero en ocasiones las venden más pequeñas. Entonces, pues, yo les recomiendo comprar 350 gramos para todo el proyecto. Bien, ya que aparte de comprar las dos madejas grandes, yo compré estas pequeñas. Entonces, pues, en realidad estoy utilizando una madeja grande y tres madejitas pequeñas. Bien, para el conjuntito, yo les estoy mencionando para el conjunto. Recuerden que la cobijita, pues, ya está dentro del canal. El pantalón, ahorita estamos haciendo la chambrita, vamos a hacer la chambrita. Y el gorro, entonces, pues, es mi recomendación. Bien, pues, vamos a iniciar con el proyecto. Vamos a hacer nuestro cordón de inicio. E iniciamos de esta manera. Hacemos nuestro nudo y empezamos con una, dos, tres cadenas, cargamos nuestro crochet y en la cadena primera vamos a hacer un punto alto. Bien, hacemos nuestro punto alto. Ahora, una, dos, tres cadenas, cargamos gancho y en estas dos hebritas de hilo vamos a hacer nuestro punto alto. Bien. Ahora, una, dos, tres cadenas, cargamos gancho y en las dos hebras de hilo vamos a realizar nuestro punto alto. Bien. Y de estos arquitos, estos arquitos que se ven, vamos a realizar 22, 22 arquitos. Bien. Ahora, ya tengo aquí los 22 arquitos, vean. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Quedan así de pequeñitos, no se preocupen. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Entonces, cargamos nuestro crochet y en este arco vamos a hacer tres puntos altos. Bien. Tengo dos. Contamos las primeras tres cadenas y con esas ya tenemos cuatro. Cargamos gancho, pasamos al siguiente arco y vamos a hacer tres puntos altos. Bien. Tengo dos. Y tres. Cargamos gancho y vamos a hacer aquí nuevamente tres puntos altos. En cada arco vamos a hacer tres puntos altos. Bien. Pasamos al siguiente y vamos a hacer nuevamente tres puntos altos. Bien. Ahora vamos a contar uno, dos y tres. Estos cuatro puntos altos, los primeros cuatro que hicimos van a ser el borde. Esto lo vamos a seguir en línea recta. Y los tres puntos altos ya van a ser para nuestra puntada. Bien. Ahora ya tenemos uno, dos, tres. Tres arquitos ocupados. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Una y dos cadenas. Cargamos crochet, pasamos al siguiente arco. Y ahora vamos a ocupar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y en cada uno vamos a hacer tres puntos altos, como hicimos aquí. Yo los voy a realizar y les voy a mostrar más adelante. Ahora observen, ya tengo aquí mis cuatro, mis cuatro arquitos ocupados, perdón, con tres puntos altos en cada uno. Bien, vamos a ocupar estos tres, van a ser nuestro frente. El primero va a ser el borde. Les explico. De regreso, nuevamente. El primero va a ser nuestro borde. Los tres van a ser nuestro frente. Separamos por dos cadenas. Y esto va a ser nuestra manga. Bien. Ahora vamos a hacer una y dos cadenas. Cargamos crochet. Y aquí vamos a ocupar este con tres puntos altos. Bien. Y aquí... Y aquí ya va a ser nuestra espalda. La espalda de nuestra chambrita. Bien. Pero aquí para la espalda vamos a utilizar seis. Bien. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien. Después de que ocupamos los seis, volvemos a repetir lo que tenemos al principio. Yo lo voy a hacer de esta manera y les voy a mostrar más adelante. Ahora, observen, ya hice la primera hilera de puntos altos. Bien. Bien. Ahora, quedó de esta manera. Cuatro puntos altos para nuestro borde. Y utilicé tres arco. Y utilicé tres arco, aquí tengo uno, dos y tres, para el frente. Y ahora utilicé aquí cuatro para las mangas. Una, dos, tres y cuatro. Ahora, para la espalda, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí se repite la secuencia del principio. Bien. Recuerden que aquí tengo mis cuatro separaciones. Tengo una, dos, tres y cuatro. Bien. Ahora, vamos a realizar la segunda vuelta con cinco cadenas. Tres, cuatro, tengo dos, cuatro y cinco. Bien. Yo voy a hacer cinco cadenas. ¿Por qué? Porque al inicio, si hacemos las cuatro exactas, a veces queda muy reducido. Entonces, queremos que quede bonito el principio. Bien. Ahora, cargamos dos veces y vamos a hacer nuestros cuatro puntos altos de borde de doble cargada. O puntos altos dobles. Bien. Tengo tres y cuatro. Ahora, cargamos dos veces y lo que vamos a realizar ahorita va a ser muy importante. Contamos uno, dos, tres. Y en el cuarto hoyo de cadena vamos a empezar a hacer nuestro punto alto doble. Cargamos dos veces y hacemos el siguiente. Cargamos dos veces y ahora hacemos el siguiente. Cargamos dos veces y ahora nos regresamos por la parte de atrás y vamos a hacer el primer punto alto doble. Cargamos dos veces y ahora nuevamente el segundo punto alto doble en el siguiente hoyo de cadena. Cargamos dos veces y ahora utilizamos el tercer hoyo de cadena. Y nos tiene que quedar así, cruzadito, miren. Ahora, cargamos dos veces. Aquí, en estas dos cadenas vamos a realizar nuestro aumento. Bien, todo el tiempo vamos a hacer aquí nuestro aumento. Si por ejemplo tenemos tres, pues ya sabemos que aquí nos toca hacer los tres puntos altos de aumento. Esta es la primera vuelta, recuerden. Bien, me refiero a la primera vuelta de nuestra puntada. Ahora, cargamos dos veces y ahora nos regresamos al primer punto alto que vamos a realizar. Cargamos dos veces y nuevamente. Bien, ahora cargamos dos veces y vamos a utilizar el tercero que es este. Ahora, ya que hicimos esto, vamos a hacer una, dos cadenas. Cargamos dos veces y vamos a realizar nuestros tres puntos altos que son uno, dos y tres. Así, cargamos dos veces y ya que tenemos nuestros tres puntos altos dobles, vamos a hacer los que van en la parte de atrás. Bien. Así, dos cadenas y volvemos a hacer nuestro punto alto doble. Dos cadenas y nos regresamos. Vean. Así nos queda, de esta manera. Recuerden que estas dos cadenas al llegar aquí las vamos a continuar para que, pues sea la separación y para que aquí realicemos nuestros aumentos. Ahora, observen, hice tres puntos altos dobles para este lado y ahora tres puntos altos dobles para este lado. Bien. Queda de esta manera. Ahora, continuamos tejiendo aquí y contamos uno, dos, tres y en el cuarto vamos a hacer nuestro punto alto doble. Cargamos dos veces, nuestro punto alto doble, cargamos dos veces y el siguiente. Bien. Dos cargadas y nos regresamos por la parte de atrás. Cargamos dos veces y nos regresamos al siguiente. Bien, cargamos dos veces y nuevamente. Está muy, muy fácil de realizar, no está complicada. Cargamos dos veces y ahora miren, observen, aquí tengo uno, dos, tres, ahora vamos a realizar nuestro aumento. Bien. Esta puntada se ve preciosa. Cargamos dos veces y nos regresamos. Tal vez la vean un poquito complicada, pero la verdad es que es muy, muy fácil de realizar. Bien. Ya saben que poquito a poquito, poquito a poquito lo podemos lograr. Bien. Ahora, observen, ya que realicé mi aumento y me regresé a hacer los tres puntos altos, ahora voy a hacer una, dos cadenas, cargamos nuestro crochet y vamos a realizar los tres puntos altos que van a seguir. Bien. Y de esta manera, así como hemos estado trabajando aquí con nuestros aumentos, es lo mismo que vamos a realizar aquí. Voy a continuar y al llegar aquí les voy a hacer, les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer la segunda vuelta de esta puntada. Porque esta puntada es de dos vueltas, esta es la primera y la segunda. Bien. Y después de ahí, pues ya solo es secuencia. Entonces voy a continuar y les voy a mostrar más adelante. Ahora vean, ya me quedó de esta manera, miren, aquí está mi separación con los aumentos, vean. Recuerden, recuerden que aquí tenemos que hacer dos cadenas. Ahora voy a hacer los cuatro puntos altos de borde. De la misma manera que hicimos este extremo, tenemos que realizar este para que nos quede exactamente igual. Ahora, bien, cargamos dos veces y hacemos nuestro punto alto doble. Aquí en el inicio, a veces tenemos un poquito de complicación ya que, pues no se pueden tomar las dos hebras de hilo, pero lo hacemos con cuidado. Ahora subimos con cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Cargamos dos veces y hacemos nuestros cuatro puntos altos de borde. Bien. Tengo tres y el cuarto. Ahora, hay algo que quiero mencionarles aquí. En esta vuelta, si se dan cuenta, iniciamos con el motivo. Ahora, en esta vuelta, vamos a hacer estos tres puntos altos, los vamos a hacer sin cruzar. Me refiero a que tendríamos que adelantarnos, dejar estos uno, dos, tres y en el cuarto hacer nuestro primer punto alto. Pero en esta vuelta, como aquí, en este extremo no tenemos aumento, pues solamente vamos a hacer tres puntos altos. Tengo dos, que recuerdan que anteriormente hicimos de aumento. Tengo dos y ahora tres. Bien, y me queda de esta manera. Así me va a quedar. Una vuelta me va a quedar con el cruce y una vuelta me van a quedar, pues, los puntos altos así. Ahora, cargamos dos veces, contamos uno, dos, tres y en el cuarto, ahora sí, ya vamos a iniciar a cruzar nuestra puntada. Bien. Esto es para que nos quede bonita nuestra puntada y se vaya viendo el cruce. Si no hacemos esto, pues se va a ver la puntada así como, como, se van a, así como se ven estos, que se ven así como a la, todos a la derecha inclinados, en diagonal, pues así se va a ver del frente. Y el chiste es que se vea bonito, el caso es que nos quede así con motivo de petatillo, así como nos queda aquí. Ahora, cargamos dos veces, ahora quiero mencionarles, los tres puntos altos que me quedaron por arriba anteriormente, ahora los voy a pasar por debajo. Recuerden que anteriormente hacíamos nuestro crochet así, pues ahora lo vamos a pasar por encima de los tres. Y tomamos el primer hoyo de cadena. Bien. Cargamos dos veces y tomamos el segundo hoyo de cadena. Bien. Cargamos dos veces y tomamos el tercer hoyo de cadena. Y observen, así nos queda. Cargamos dos veces y ahora nos adelantamos, contamos. Uno, dos, tres. Perdón, miren, aquí ya tengo la, la separación de dos cadenas. Entonces, pues vamos a hacer nuestros tres puntos altos de aumento. Bien. Miren, Milo se queda. Ahora, cargamos dos veces y recuerden que vamos a tomar los tres puntos altos. Uno, dos y el que está aquí, el tercero. Pero recuerden que va a ser una vuelta, el crochet lo vamos a pasar por debajo y en una vuelta lo vamos a pasar por arriba. Como lo estamos haciendo en esta vuelta. Bien, vamos a tomar este último hoyo de cadena. Hacemos dos cadenas, cargamos dos veces y ahora vamos a hacer los tres puntos altos que van adelantados. Tengo dos, tengo dos y tres. Ahora, cargamos dos veces y recuerden que vamos a tomar aquí las cadenitas. Cargamos dos veces y vamos a retomar. Ahora, aquí nuevamente. Bien, así, de esta manera. Ahora, vean, así es como queda. Bien, en la siguiente vuelta ya vamos a tomar estos tres puntos altos adelantados y nos vamos a regresar para tomar estos. Bien, y ya nos va a quedar así el cruce. Bien, voy a continuar hasta llegar al siguiente extremo y les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer la vuelta. Ahora bien, vamos a realizar esta parte de aquí. Vamos a realizar los siete puntos altos aquí. Bien, y observen, miren, aquí ya se empieza a ver la separación o la división para quedar así. Les voy a mostrar. Miren, como podrán darse cuenta, estas son las mangas. Así nos empieza a quedar. Vean qué precioso se ve. Ya desde el inicio se ve muy bonito. Ahora les menciono, vamos a hacer los siete puntos altos que hicimos al principio. Bien. Recuerden, recuerden que son de doble cargada o puntos altos dobles. En los comentarios anteriores del pantaloncito me dijeron que son puntos altos dobles. La verdad es que sí sé que se llaman puntos altos dobles, pero pues algunas personas a las que yo les doy clase personalmente, pues me dicen es que son puntos altos dobles, pero pues se hace más fácil que digamos de doble cargada. Entonces es por eso que yo lo menciono así, porque pues en algunos países saben que son puntos altos dobles y en otros pues en los comentarios me han dicho que pues no, que así está muy bien como lo explico. Recuerden que pues cada persona pues ya sabe cómo se llaman, algunas no, entonces es por eso que lo recalco. Ahora, ya que hicimos la segunda vuelta, ahora vamos a hacer la primera. Bien, subimos con una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Damos vuelta, cargamos dos veces y hacemos nuestros cuatro puntos altos de borde. Vean, así queda de esta manera. Ahora, cargamos dos veces y nos adelantamos, contamos uno, dos, tres y cuatro. Vean. Bien. Ahora recuerden que vamos a hacer los tres. De esta manera, y ahora nos regresamos por la parte de atrás. Miren, si se dan cuenta, los tres puntos altos quedaron por arriba, ahora, ¿cómo los vamos a realizar? Así, que queden por debajo para que, pues se empiece a notar la puntada así como, como puntada de canasta. Bien, se ve preciosa esta puntada, a mí me gusta mucho. Bien. Pues así vamos a continuar tejiendo de esta manera. Vean, aquí ya van mis dos cadenas. Y miren cómo queda. Queda de esta manera. ¿Ya vieron? Pues yo voy a continuar tejiendo hasta realizar siete vueltas. Aquí tengo una, dos, tres. Me faltan cuatro vueltas más para lograr las siete vueltas y que hagamos la separación de la manga. Bien. Pues voy a continuar y les muestro más adelante. Ahora, observen, aquí ya tengo el trabajo más avanzado. Hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete vueltas. Bien. La primera vuelta, que es donde inicia la puntada, esa no la conté. Pero vean, desde el inicio es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas las que realizamos. Y miren qué bonita se ve. Ahora, para hacer la separación de la manga o para hacer la separación de la sisa, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo ya di vuelta a mi tejido. Ya he llegado hasta donde va a ser la separación. Y miren, me quedé en las dos cadenas. Ahora cargamos dos veces, doblamos de esta manera. Y si se dan cuenta, aquí nos tendríamos que adelantar. Aquí. Pues vamos a hacer lo mismo aquí. Nos vamos a adelantar. Así. Cargamos dos veces. Y hacemos esto. Perdón, aquí no vamos a hacer cadena. Bien. Solo hacemos nuestra doble cargada. Y vamos a hacer aquí nuestros puntos altos que van adelantados. Bien. Ya tengo dos, ahora el tercero. Ahora, para que nuestra puntada no se pierda, vamos a cargar dos veces y vamos a tomar, vamos a hacer nuestro aumento. En la unión sí es muy importante que hagamos nuestro aumento. Perfecto. Bien. Pero recuerden, ya que vamos a unir, ya no vamos a hacer las dos cadenas. Entonces, ya no vamos a hacer las dos cadenas. Ahora, continuamos tejiendo nuestra puntada. De esta manera. Y ya nos quedó la unión. Observen. Pero pues, obviamente que aquí ya no hicimos nuestras dos cadenas. Esta es la sisa. Así nos tiene que quedar. Ahora, vamos a continuar tejiendo así. Hasta llegar a este extremo. Aquí nuevamente vamos a hacer la unión. La misma que hicimos aquí. Es lo mismo que vamos a realizar acá. Bien. Ahora, quiero mencionarles. Esta chambrita es para un bebé de cuatro a siete meses. Bien. Pero, si ustedes quieren hacerla más grande, vamos a iniciar de la misma manera. Y este cuechito, esta forma de iniciar los 22 arcos, nos sirven para un bebé de dos años. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer, aquí les voy a mostrar con esta muñeca. Lo único que vamos a hacer es que vamos a medir la altura de la sisa. Miren, esta muñeca está grande. Bien. Y lo vamos a colocar así. Entonces, vamos a checar que nos quede perfectamente así, un poquito suelto. Bien. Miren. Así. Así lo vamos a medir. Y miren, a pesar de que está grande la muñeca, le queda perfectamente la chambrita. Bien. Ahora, eso es lo que yo les recomiendo. Que si quieren hacerlo para un bebé de, no sé, tal vez dos años, tres años, este cuellito le sirve muy bien. Solo lo que vamos a hacer es más vueltas para que se haga más grande, tanto la manga como el cuerpecito. Bien. Eso ya depende de ustedes. Pero esta chambrita, yo les vuelvo a reiterar, es de cuatro a siete meses. Si la queremos más grande, pues damos unas vueltas, unas dos vueltas más o una vuelta más. Dependiendo. Recuerden, tenemos que medir a la sisa que quede un poquito flojito. Y pues eso le va a servir para un bebé pues ya más grande. Bien. Esta recomendación se las hago porque en algunas ocasiones me dicen, ¿cómo puedo hacerla más grande? Pues ya les di la sugerencia y pues adelante con el proyecto. Y yo voy a continuar de esta misma manera hasta lograr la altura, que yo creo que voy a hacer las mismas siete vueltas, tal vez haga ocho vueltas, para lograr el largo. Ahora, quiero mostrarles, ya he logrado la altura deseada, vean. Esta es la altura que yo requerí para la chambrita. Tiene, a partir de que partimos, de que separamos sisa, tiene catorce vueltas. Bien. Ahora, quiero mencionarles que aquí ya hice una manga. Bien. Ahora les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar la segunda manga, pero también les voy a mostrar el final, cómo es que vamos a hacer el borde en la parte de abajo. Bien. Como les mencionaba anteriormente, si ustedes la quieren hacer más ancha, más grande, pues lo único que vamos a hacer son, a partir que hicimos las siete vueltas, vamos a hacer dos vueltas más o tres dependiendo. Recuerden que tenemos que medir nuestra prenda al niño o a la niña que le vayamos a hacer este proyecto. Esta puntada es ideal para hacerla en color azul para niño, si así lo desean, o en color rosita para niña. Miren, está perfecta la puntada. Se ve preciosa. Ahora, les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer el borde. Bien. Ya que terminamos, ahora vamos a hacer una cadena. Tomamos hilo y vamos a hacer un punto bajo en cada hoyo de cadena. Bien. Así, de esta manera. Un punto bajo en cada hoyo de cadena. Esto va a ser el borde. Pueden hacer tres vueltas, cuatro vueltas. Las vueltas que ustedes gusten hacer son las que vamos a realizar para nuestro borde. Esto nada más va a ser en la parte de abajo. Bien. Esto lo vamos a hacer, terminamos, llegamos a este extremo, aquí, y volvemos a regresar. Es lo único que vamos a hacer. Vamos a hacer puntos bajos en cada hoyo de cadena. Bien, así, hasta terminar, ya les vuelvo a repetir, las vueltas que nosotros deseemos. Miren, queda de esta manera. Con esta puntada no se encoge, queda perfecta, queda muy bonita. Este mismo borde es el que vamos a realizar en las mangas, al finalizar, aquí, miren. Bien, pero eso se los voy a mostrar más adelante. Ahora, quiero mostrarles cómo es que vamos a realizar la manga. Voy a quitar este hilo. Y ahora, miren, yo ya amarré mi hebra de hilo aquí. Bien, recuerden que teníamos las dos cadenas de separación. Pues bien, aquí, en este punto alto, en uno de los tres primeros puntos altos, amarré mi hebra de hilo. Y ahora, vamos a hacer los tres puntos altos. Bien. Vamos a subir con dos, tres, cuatro cadenas. Cargamos dos veces y vamos a hacer los tres puntos altos. Ahorita se podría decir que ya tengo, que ya tengo dos. Vamos a realizar el siguiente. Bien. Cargamos dos veces y ahora nos vamos a regresar a hacer aquí nuestro aumento. Recuerden que hacíamos aquí tres puntos altos en estos dos hoyos de cadena. Pues lo vamos a continuar haciendo normal. Si estos tres puntos altos quedaron por debajo, pues lo que vamos a hacer es pasar nuestro crochet por arriba de los tres puntos altos. Eso es para que ahora nos queden a lo contrario. Bien. Cargamos dos veces y hacemos el último punto alto. Bien. Y miren, ya quedó cruzado. Así. Ahora cargamos dos veces y vamos a contar. Uno, dos, tres. Y en el cuarto, adelantamos. Bien. Hacemos los tres puntos altos. Y ahora vamos a continuar tejiendo hasta llegar a este extremo. Aquí, miren. Aquí donde tengo mis dos cadenas. Vean. Aquí. Voy a continuar y les voy a mostrar más adelante. Ahora, ya he llegado al siguiente extremo. Ahora, vean. Aquí tengo los tres puntos. Uno, dos y tres. Y aquí tengo lo que serían las dos cadenas de separación que hacíamos para los aumentos. Pues ahí vamos a hacer tres puntos altos. Ya tengo dos. Ahora, tres. Y me regreso a tomar los anteriores. Recuerden que empezamos por el primer hoyo de cadena. El segundo hoyo de cadena. Y el tercero. Bien. Ahora, lo que vamos a buscar aquí es donde hicimos nuestras tres cadenas de inicio. Que son estas. Nuestras cinco, cuatro cadenas de inicio, perdón. Pues ahí es donde unimos y hacemos nuestro deslizado. Bien. Ahora, este orificio, ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a continuar ya en forma circular tejiendo. Vamos a subir con cuatro cadenas, cargamos dos veces y ahora vamos a hacer punto alto y punto alto. Recuerden que son tres. Ahora cargamos crochet y ahora como estos tres puntos altos quedaron por debajo, ahora los tres primeros van a quedar por arriba. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a pasar hasta aquí. Bien. Así es para que nos vaya quedando nuevamente la puntada. Así como vamos tejiendo en petatillo. Y ahora vean, ya nos quedó la puntada. Ahora contamos tres veces, cargamos, perdón. Y nos pasamos al siguiente motivo. Y aquí en la manguita ya no vamos a hacer nada de aumentos. Solo vamos a ir tejiendo a conforme va nuestra puntada. Recuerden que es muy importante que sigamos la secuencia. Cargamos dos veces. Y ahora vamos a tomar estos tres que están aquí, los vamos a tomar por debajo. Así. Bien. Cargamos dos veces. Y ahora ya nos quedó así. De esta manera. Vean. Y así vamos a continuar tejiendo hasta lograr nueve vueltas para nuestra manga. Bien. En esta manga que está aquí, yo hice nueve vueltas a partir de la separación. Hice nueve vueltas. Ahora. Miren, aquí tengo esta aguja. Esta aguja la tengo aquí para que hagamos el cierre de la sisa. Miren, aquí me quedó. Así como me quedó este orificio de aquí. Solo que aquí voy tejiendo y se va abriendo. Miren, así es como queda de pequeñito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es acerrar con ayuda de nuestra aguja. Bien. Va a ser aquí en las cadenitas. ¿Ya vieron? Así de esta manera. Estos son detallitos que ya vamos a hacer al final. Así. Vean. Así es como nos va a quedar. Bien. Ahora, con ayuda de nuestra aguja podemos hacer unas puntaditas aquí y aquí. Bien. Así. Vean. Y así es como nos va a quedar nuestra chambrita. Ahora. ¿Cómo vamos a colocar nuestro listón? Les voy a mostrar aquí el listón. Lo vamos a intercalar. Así. Tres puntos por debajo. Así. Y tres puntos por arriba. Vean. Así lo vamos a ir intercalando. Hasta llegar al otro extremo y vamos a realizar un moñito. Bien. O con esto podemos amarrar y hacer un moñito. Eso ya es a su gusto. Bien. Bueno. Ya que realizamos esto, les recuerdo que estos son detallitos que vamos a ir haciendo. Al final. Pero yo aquí les voy a dar un adelanto para que ustedes vean para qué es lo que ocupamos el listón. Ahora. El borde de nuestra manga. Ya que hayamos terminado nuestra manga. Como esta. Yo voy a utilizar un crochet del número 4. De acero. Que es más pequeñito de aquí. Y lo mismo que hicimos en el borde. En la parte de abajo. Es lo mismo que vamos a realizar aquí en la manga. Bien. Hacemos una cadena. Cargamos gancho. Y hacemos puntos bajos en cada hoyito de cadena. Bien. Esto es para que la manga nos quede más cerradita. Por eso es que estamos utilizando un crochet más pequeño. ¿Ya vieron? Ya vieron. Así. Ok. Ahora. Voy a terminar esta prenda. Igual. Ustedes pueden hacer aquí las vueltas que gusten. Si por ejemplo aquí van a hacer 4 vueltas. Pues en el borde de abajo aquí también van a hacer 4 vueltas. Y en la otra manguita 4 vueltas. Bien. Y nos va a quedar. De esta manera. Bien. Ahora ya recuerden que al finalizar. Pues colocamos nuestros botones. Bueno. Aquí va a ir el moñito. Aquí hacemos el primer botón. Aquí el segundo. Y el tercero. Bien. Yo voy a continuar. Voy a terminar esta chambrita. Y les voy a mostrar ya el trabajo terminado. Ok. Pues bien. Espero que el video tutorial haya sido de su agrado. Y vean. Aquí se las muestro nuevamente. Se las muestro más de cerca. Miren que preciosa se ve esta. Esta chambrita. También en el video les menciono. Y se los reitero en este momento. Si ustedes quieren que hagamos un suéter con esta misma puntada. O un tipo torerito. O dejen sus comentarios. Ya saben que aquí en el canal. Pues. Recibimos todos sus comentarios. Y ustedes pueden dejar ahí sus sugerencias. Si es que ustedes quieren que hagamos un suéter. O un torero con esta misma puntada. Para una persona más grande. Ahora también no olviden que aquí. También en el canal ya está el pantalón. Y la cobijita. Vean. Recuerden que esto ya lo realizamos anteriormente. Y ya está también dentro del canal. Y vean el mismo listón que utilicé en la cobijita. Pues es el mismo que utilicé en la chambrita. No olviden suscribirse. Darle like. Dejar sus comentarios. Compartir el video. Activar la campanita de notificaciones. Ya que de esa manera ustedes pueden ser las primeras en saber cuándo es que subimos un video nuevo. Pues de antemano yo me despido de ustedes. Recuerden mi nombre es Araceli. Y pues nos vemos muy pronto en un video nuevo de este su canal Creaciones Luna y Sol. Gracias.